My song broke, in a roba dog style My melody broke, in a roba dog style We are us all girls, in a roba dog style Micronome y Ras Maka, in a roba dog style Almas rebeldes, siempre incomodemente despiertan un masayón Si desde siempre habitaba mi alma, dormía latente y el fin despertó León indomable, muere y rejaltar, esos sistemas sonando alta conexión Si desde siempre habitaba mi alma, dormía latente y el fin despertó Ya sabes quién es tan control La smaza de la banda, la micropón In a roba dog style, in a roba dog style My song broke, in a roba dog style My melody broke, in a roba dog style We are us all girls, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Argentina, in a roba dog style En a roba dog style, in a roba dog style Disfruta, no busques el fallo, perdona al que te daño Aparta de ti, todo lo malo, haz dejo de mi voz Disfruta, no busques el fallo, perdona al que te fallo Aparta de ti, todo lo malo, haz dejo de mi voz Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style My melody broke, in a roba dog style We are us all girls, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi melody broke, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style Mi culo y Ras Maka, in a roba dog style ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!